Demostración del funcionamiento del robot de Logolego, hecho por los alumnos de 1º Bachillerato en Tecnología Industrial I, David y Óscar. Le hemos sacado a este modelo las ruedas a una distancia del chasis mayor para facilitar el giro en las curvas. Ponemos la demostración. El chasis mayor para facilitar el giro en las curvas. El chasis mayor para facilitar el giro en las curvas.